John Walker es un militar altamente condecorado que representa al soldado que sigue órdenes de su país sin cuestionarlas. En la serie, él menciona que recibió algunas de sus medallas por cosas que no eran correctas, pero todo esto culmina cuando el gobierno le ofrece el manto y el escudo del Capitán América. Lo interesante de este personaje es que él no es presentado como una mala persona en sí, sino que se trata de alguien que quiere servir a su país, quiere lograr los objetivos que le ponen y esto hace que en ocasiones se vuelva agresivo para poder cumplir con estos propósitos. A lo largo de la serie, vemos cómo tiene estos pequeños arranques de ira, los cuales aumentan después de que toma el suero del supersoldado, lo cual hace que eventualmente termine asesinando a alguien con el escudo del Capitán América. Esta escena en la que vemos a Walker con el escudo cubierto de sangre tiene un impacto enorme porque siento que de cierta manera Estados Unidos se ve a sí mismo como el escudo del mundo, su protector y no un atacante. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que este llamado escudo también ha funcionado como un arma de ataque.